Bienvenidos a este vídeo, tenemos esta integral que puedes ver acá, vamos a resolverla. Te invito a que pauses el vídeo y lo intentes resolver por ti mismo o por ti misma para que veamos luego la explicación. Analiza, mira que aquí tienes tangente y tienes secante. La tangente está a la 5, la secante a la 3, hay una multiplicación. Recuerda las tablas de derivadas, recuerda que podemos hacer cambios de variable, prueba con varios cambios de variable y luego aquí lo analizamos y lo resolvemos juntos. ¿Listo? Empecemos. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Antes de empezar la explicación, recuerda suscribirte al canal, activar las notificaciones y también visitar nuestra página web epsilonacademy.com para que puedas conocer nuestro servicio Epsilon Plus de asesoría y seguimiento académico permanente. Entonces vamos a darle con esto. Mira que tú tienes una multiplicación acá de secante y la tangente. La tangente está elevada a la 5, la secante está elevada a la 3. Te invito a que pruebes con un cambio de variable con la tangente. ¿Qué pasa si una variable U es igual a la tangente? Haz el ensayo para que veas cómo hay un momento donde se tranca todo. En este caso, la invitación es hacer el cambio de variable con la secante y es por esta razón. Si yo te digo a ti que U es la secante de X, ¿ok? Cuando tú intentas derivar la derivada de la secante, tú estás consciente que es la secante por la tangente o tangente por la secante. Ya vimos en la parte conceptual que sí, efectivamente esto es de U sobre de X y el de X pasa a multiplicar y mira que por eso de U te quedaría, que es la secante por la tangente, de X. Entonces técnicamente, esto que está aquí, la verdad es la derivada. Y a lo que a nosotros nos importa realmente en la integración es quién rayos es de U para poder hacer el cambio de variable. Entonces, ¿qué sucede? Aquí hay cositas importantes e interesantes. Mira que tú podrías separar esto, por así decirlo, con potenciación. ¿Por qué? Porque tú tienes secante de X, tangente de X y de X lo puedes organizar allí. Si lo distribuimos como una potenciación, mira que yo podría decirte que esto es la tangente a la 4 de X. ¿Por quién? Tangente a la 4 de X por la secante al cuadrado. Mira que simplemente lo que estoy haciendo es quitarle una potencia a cada una de ellas. ¿Para qué? Para que aquí me quede la secante de X por la tangente de X de X. Básicamente lo que dice fue esto. La tangente a la 5 se transforma en tangente a la 4 de X por tangente de X y tú estás consciente que estos dos cuando se multiplican te queda tangente a la 5. Y la secante de X, la que estaba elevada a la 3, pues se separó en secante al cuadrado por secante de X que eso es secante a la 3. ¿Con qué intención? Mira hacia dónde vamos. La intención es que el cambio de variable funcione y en este caso para nosotros, mira que aquí tenemos secante de X por la tangente de X de X y ya nosotros sabemos que eso es de U. Entonces aquí ya podríamos hacer el cambio definitivamente. ¡Qué pena la interrupción! La explicación se está poniendo buena, pero antes te quiero invitar a que cuando termines este video ingreses a nuestra página web epsilonacademy.com y conozcas nuestro nuevo servicio Epsilon Plus con membresías mensuales que te traen, contenido completamente exclusivo, clases en vivo, más aprendizaje y muchos más beneficios. Epsilon Plus es mucho más que una clase. Ahora sí, te dejo para que sigas aprendiendo así con ustedes. Si eso es así, mira que nos quedaría la integral de ¿quién? De la tangente a la 4 de X por la secante al cuadrado. Pero recuerda que la secante era U para nosotros y por eso sería U elevado a la 2 y todo lo demás simplemente es de U. Porque mira que de U es la secante por la tangente por de X. Entonces hasta ahí, hasta ahí ya hemos hecho un avance importante y aquí es donde nosotros tenemos que decir, bueno ahora me queda una combinación rara. Tangente de X con U, eso que hacemos en este caso. Ahí es donde viene el conocimiento previo que debes tener de trigonometría. La parte previa de trigonometría, si necesitas repasarlo, por favor ve al tema de trigonometría en este momento para que tengas en cuenta lo siguiente. ¿Tú te acuerdas la identidad fundamental de seno de X más coseno de X igual a 1? Si tú divides todo entre el coseno, te quedaría en este caso la tangente. En este caso sería la tangente de X. Aquí recuerda que la identidad fundamental está elevada al cuadrado que va a destacar. Entonces tendrías la tangente de X, la tangente al cuadrado más 1 es igual a la secante al cuadrado de X. Entonces ahí tienes esta identidad. Mira que yo no estoy colocando la expresión. Yo me acuerdo de la identidad fundamental y bueno si esa la dividíamos entre el coseno cuadrado me queda la tangente al cuadrado. Coseno cuadrado sobre coseno cuadrado es 1 y 1 sobre el coseno cuadrado es la secante al cuadrado. Esa identidad a nosotros nos dice algo relevante. ¿Por qué? Porque mira que la tangente al cuadrado de X al final es para nosotros la secante al cuadrado de X menos 1. Si eso es así, observa que aquí tenemos la tangente a la 4. Ah, pero ya va, espérate un momentico. Si yo tengo la tangente a la 4, la tangente a la 4 es lo mismo que la tangente al cuadrado de X elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque si algo elevado al cuadrado lo vuelvo a elevado al cuadrado pues es tangente a la 4. ¿Sí o no? Si eso es así, no, ven acá panito porque tú me estás diciendo a mí que la tangente a la 4 es esto que es la tangente al cuadrado elevado al cuadrado. Y si eso es así, pues todo esto estaría elevado al cuadrado. Y si nosotros llamamos que U era la secante ¿Recuerdas el cambio de variable que dijimos? Que U era la secante. Bueno, si eso es así, entonces para nosotros de aquí en nuestro cambio de variable mira que la tangente a la 4 tú vas a poder representarla como U al cuadrado menos 1 todo elevado al cuadrado. ¡Voilá! Entonces, cambiamos absolutamente toda la expresión que tenemos porque para nosotros la meta era recuerda que la meta era saber quién rayos era tangente a la 4. Mira cómo te la dejo aquí. ¿Quién rayos era tangente a la 4? Bueno, tangente a la 4 es tangente al cuadrado elevado al cuadrado. Ah, pero la tangente es la secante al cuadrado menos 1. ¿Esto es integral? No, papá. Esto es trigonometría, identidades fundamentales. Ah, bueno, entonces esto acá vamos a decir que es U si está la secante al cuadrado por eso nos queda U al cuadrado. Entonces aquí terminamos de hacer nuestro cambio final de variable en donde esto básicamente sería colocar esta expresión que está aquí abajo que esto es la tangente al cuadrado y esto está siendo multiplicado por U al cuadrado de U. Y ahí hicimos todo nuestro cambio de variable y observa cómo ya la integral se, por así decirlo, cambia de perspectiva, no? Se ve como más decente, más elegante. Parece ser una integral de puros polinomios. Entonces recuerda que vamos a integrar esto y luego devolvemos el cambio de variable. Entonces voy a copiar esto que tú ves acá. Vamos a bajar aquí un poquitito. Vamos a copiar acá y esta va a ser nuestra nueva integral y en este caso pues tocaría trabajar con la parte de los polinomios, los productos notables, álgebra, toda esa parte conceptual es esencial. Mira que primero tenemos aquí un cuadrado, el cuadrado de una diferencia. Nosotros ya sabemos que eso sería el primero al cuadrado, si es U al cuadrado, al cuadrado daría a la 4, menos dos veces el primero por el segundo, es decir, menos dos veces U elevado a la 2. A eso después se le suma el segundo al cuadrado, que sería 1. Y luego esto está siendo multiplicado por U a la 2 de U. ¿Qué nos queda en este caso? Pues aquí quedaría la distributiva de U al cuadrado por cada uno de estos. Y mira que técnicamente sería, en este caso, U a la 6 menos dos veces U a la 4 más U a la 2. Cuando haces la distributiva, ¿sí o no? Entonces mira que U a la 6 menos dos veces U a la 4 más U al cuadrado y todo esto sería de U, que es nuestro diferencial que está aquí involucrado por nuestra variable U. Ahora bien, ya sabemos cuáles son las propiedades de las integrales. Podemos separar esto en tres integrales si quieres. Son integrales de unos polinomios sencillos, básicos. Entonces acá, pues esto, yo te invito a que lo hagas muy paso a paso. Entonces esto sería la integral de U a la 6 de U menos, mira la propiedad aquí que voy a sacar el 2 de allí, dos veces la integral de U a la 4 de U más la integral de U a la 2 de U. Son tres integrales sencillas, polinómicas, que ya sabemos cómo quedarían, ¿sí o no? Recuerda que cada una de ellas, por ser integrales indefinidas, cada una de ellas nos va a dar una constante, una C1, y aquí cuando integramos C2, y aquí una tercera constante, que cuando sumas las tres, sería una constante global genérica C. Entonces en este caso, cuando vayas a terminar de hacer las integrales, pues simplemente colocas una constante C, que es la suma de las tres en tal caso. Entonces, la integral de U a la 6, recuerda que le sumas uno al exponente y el resultado lo colocas de denominador, entonces sería U a la 7 dividido 7 menos dos veces U a la 5 entre 5, porque estamos elevándole 1 al exponente 4, más U a la 3 dividido 3, y esto se le suma una constante. Y así terminaríamos nuestra integral, pero tú no puedes dejar eso así nomás, porque nosotros hicimos un cambio de variable. Recuerda que el cambio de variable para nosotros era que U era la secante de X. Tienes que devolver el cambio de variable, y en ese caso, al devolver nuestro bello y precioso cambio de variable, mira que de aquí nos quedaría que esto sería la secante a la 7 de X sobre 7, menos dos veces la secante a la 5 de X sobre 5, más la secante a la 3 de X sobre 3, más C. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí tendríamos nuestro resultado de la integral. Este sería nuestro valor final. Yo te invito a que si en algún momento tú quieres comprobar que esto está bien hecho, pues derívalo, y si lo derivas debería darte la integral inicial que teníamos acá arriba. Entonces vamos a cerrar el ejercicio de esta manera. Recuerda cerrar el ejercicio siempre con esta conclusión. ¿Por qué? Porque tú tienes que, por así decirlo, plantear que mira, la integral de toda esa cosa, pues es esto que está aquí. Y de allí terminas tu ejercicio. La integral de la tangente a la 5 por la secante a la 3 de X sería la suma algebraica de estos tres términos, que si tú los derivas, pues automáticamente llegarías y comprobarías que la derivada de esto me da lo que está ya dentro de la integral. Entonces, para ir cerrando como la idea, para que podamos comprender qué es lo que está pasando, mira que al final lo que hicimos fue un cambio de variable. Y ese cambio de variable viene dado por, primero, la práctica, y al darte cuenta de que si tú estableces la secante por tener potenciación, lo podías desglosar de esta manera. Automáticamente, al derivar la secante, te está quedando secante por tangente, y allí estaría dentro de la misma integral el cambio de DU. Se te hace más sencillo. Luego de que tienes U elevado al cuadrado, aquí tienes DU automático, te quedaba estorbando la tangente. Tú dices, hay una relación directa de la tangente con la secante. Si el cambio de variable fue secante, vamos a buscar que esto esté representado como una secante. Ok, vamos a ver quién es la tangente a la 4. Nos dimos cuenta que la tangente a la 4 era secante al cuadrado de X menos 1 elevado al cuadrado. Pusimos el cambio de variable, golazo. Ya de aquí, polinomio. Se cambió la integral a otra expresión que era polinómica. Desarrollamos algebraicamente. Distributiva. Ya tú escoges cómo resolver estas integrales si quieres hacerlo de una vez, y luego colocas la constante global y ya. Y te das cuenta que llegas a tu resultado bello y precioso. Luego de esto, pues cierras con el ejercicio de esta manera. Espero que haya quedado claro, que te haya gustado. A practicar mucha trigonometría, a practicar los cambios variables para que sea muy, muy fácil. ¿Quedó claro? Nos vemos en un siguiente ejercicio. Chao, chao. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.